¡Hola, soy Kelly! Desde una ballena de cuatro patas hasta el perfume de una reina antigua, aquí hay 10 extraños descubrimientos arqueológicos recientes. Número 10. Túneles de los Caballeros Templarios. El año pasado, los investigadores descubrieron una red de túneles ocultos de 800 años de antigüedad debajo de la ciudad de Acre en Israel. Creen que estos túneles fueron construidos por una orden de monjes guerreros católicos conocidos como los Caballeros Templarios, como un pasaje a su Torre del Tesoro. También ubicado dentro de la ciudad de Acre, en el puerto de la ciudad se encuentra el sitio de la antigua fortaleza de la orden. El papa Clemente V disolvió a los Caballeros Templarios en el año 1312, tras un conflicto entre la orden y el rey Felipe IV de Francia. Las excavaciones se presentaron en la serie de National Geographic, Ciudades Perdidas, organizada por el investigador Albert Ling. Los expertos crearon mapas en 3D, utilizando la tecnología de detección de luz y rango llamada LiDAR, que les permite ver objetos ocultos debajo de cosas, como la vegetación y la superficie de la Tierra. Ling cree que la ciudad de Acre, o los túneles más específicamente, pueden contener el legendario tesoro escondido de los Caballeros Templarios, un tesoro de oro que acumularon durante las cruzadas. Ciertamente es posible, teniendo en cuenta que la orden gobernó Acre durante un siglo después de que el gobernante musulmán Saladino perdiera el cuartel general de Jerusalén en el año 1187. Pero la existencia del oro no ha sido confirmada, y queda por ver si está en algún lugar dentro del antiguo laberinto. Número 9. Esqueleto de la Edad de Hierro en ataúd de árbol. Cuando trabajas en la construcción, nunca sabes lo que puedes encontrar. Los trabajadores en Zürich, Suiza, tuvieron una gran sorpresa en el año 2017, cuando encontraron los restos de una mujer dentro del tronco de un árbol. Un análisis científico reveló que ella era de la Edad de Hierro, que data de hace 2.200 años. Una exploración reveló que disfrutaba de las cosas buenas de la vida. Fue enterrada en un tronco de árbol ahuecado, vestida con ropa elegante y adornada con joyas, incluido un broche con una cadena de cristal azul y amarillo, y joyas de ámbar, pulseras de bronce, y una cadena de cinturón de broche con colgantes. Su ropa estaba unida por cierres de hierro. Los análisis de los restos, llevado a cabo por el Departamento Arqueológico de Zürich, mostró que la mujer probablemente nació y creció en el Valle de Limat, alrededor del año 200 a.C. Realizó poco trabajo físico durante toda su vida, y un examen dental. Reveló que le gustaba comer alimentos ricos en almidón y endulzados. Y eso es todo lo que sabemos de ella. Y ahora, el número 8. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y darle click a la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 8. El caballo de Pompeya. El descubrimiento en el año 2018 de la huella del cuerpo de un caballo entre las ruinas de Pompeya le recordó a la gente que la tragedia cobró más que solo vidas humanas. En diciembre de ese año, los arqueólogos revelaron una réplica de yeso de tamaño completo de la huella del animal. Fue el primer caballo encontrado en Pompeya, que fue engullida en cenizas volcánicas en el año 79 d.C., en medio de la catastrófica erupción del cercano Monte Vesubio. Los arqueólogos crearon la réplica del caballo usando la misma técnica que habían empleado cuando capturaron las poses finales de muchas de las víctimas de Pompeya, lo que implicaba inyectar yeso líquido en las cavidades que quedaron después de que los restos se descompusieran. El caballo encontró su final prematuro en un establo en el sitio llamado Civita Giuliana, ubicado fuera de las puertas de la ciudad. Él o ella tenía poco menos de 1.5 metros de altura, lo que hacía que el animal fuera más pequeño que los caballos modernos promedio. Los científicos encontraron fragmentos de arneses de hierro y bronce cerca de la cabeza del caballo, lo que indica que podría haber pertenecido a alguien rico. Y tal vez, alguien acababa de correr para preparar al caballo y huir antes de que ocurriera la catástrofe. Número 7. Monje budista de mil años. En mayo del año 2019, los científicos descubrieron los restos momificados de un monje encerrado dentro de una estatua budista de mil años de antigüedad. Hicieron el sorprendente hallazgo al escanear la estatua y ver el esqueleto dentro, sentado en la posición de loto. En el año 2015, los científicos tomaron una muestra del interior de la estatua, solo para descubrir material podrido y papel, en lugar de restos humanos. No fue hasta que realizaron el escaneo el año pasado que se dieron cuenta de que había una persona real allí. Se cree que el monje, que murió alrededor del año 1.100 después de Cristo a los 37 años, es alguien llamado Zhang, también conocido como Patriarca Zhang Gong, y Liu Zhang Zhang Gong, que pertenecía a la Escuela de Meditación de China. Los investigadores creen que practicó la automomificación, una técnica de sacrificio ultra religiosa extremadamente rara que esencialmente implica meditar hasta la muerte, o, según los budistas, intentar convertirse en un Buda vivo. De hecho, si le preguntas a algunas personas muy devotas, podrían decir que Zhang no está necesariamente muerto. Más bien, él está simplemente en un estado meditativo profundo y avanzado. La automomificación es un proceso de más de seis años. Durante los primeros mil días, un monje le quita la grasa a su cuerpo al comer solo alimentos básicos como nueces, bayas y semillas. Luego, durante los siguientes mil días, su dieta se vuelve aún más restrictiva, y solo come corteza y raíces, antes de finalmente tomar un té venenoso hecho de sábila de árbol urushi, lo que lo hace vomitar y ayuda a prevenir la descomposición después de la muerte. Durante la tercera y última etapa de la automomificación, el monje se sienta dentro de una tumba en la posición de loto, con un tubo de aire y una campana. Continúa meditando hasta la muerte, y el resto sabe que esto ha ocurrido cuando finalmente deja de tocar la campana. En ese momento, la tumba se sella. Esta es una de las formas más extremas y raras de sacrificio religioso. Número 6. ¿Vallena de cuatro patas? En el año 2011, frente a la costa occidental de Perú, los paleontólogos descubrieron un esqueleto fosilizado de una ballena antigua de cuatro patas con patas palmeadas, llamada Peregocetus pacificus. Aún más extraño, sus dedos de las manos y los pies estaban equipados con pequeños cascos. Tenía dientes afilados, que usaba para cazar peces. La ballena de cuatro metros de largo vivió hace aproximadamente 42.6 millones de años. La ballena Peregocetus pacificus podía nadar en el océano y caminar en la tierra. Aunque los huesos de la cola de esta criatura anfibia eran algo similares a los de los castores y las nutrias, realmente no se parecía a nada de lo que existe hoy en día. Y, aunque era un nadador eficiente, no era un caminante rápido, y ciertamente no podía correr. Por eso se alimentaba en el agua y solo viajaba a la tierra para ciertas actividades, como la cría y el parto. Según un nuevo estudio, publicado el año pasado en la revista Current Biology, la ballena salió de África, cruzó el océano Atlántico, y llegó a Sudamérica antes de nadar hacia el norte. Estos hallazgos también sugieren que finalmente llegó al océano Pacífico, lo que significa que en algún momento se desvió hacia el sur. De hecho, según la edad de los fósiles, puede haber llegado a Sudamérica antes que a los Estados Unidos, desafiando la noción de que viajó al norte primero. Número 5. Misterioso reino perdido. El año pasado, en un antiguo montículo en el centro de Turquía, llamado Turmek Karahoyuk, los arqueólogos descubrieron restos de un misterioso reino perdido en forma de una gran piedra, con una extraña inscripción. Aunque en el área más grande, conocida como la llanura de Konyan, abundan las ciudades perdidas, esto era diferente. Un granjero descubrió el bloque de piedra, llamado Estela, en un canal recientemente dragado. Contenía la escritura en Luvian, un lenguaje de la edad de bronce y del hierro que los científicos reconocieron de inmediato. Los jeroglíficos se tradujeron como un alarde de la derrota del reino de Anatolia de Frigia hace aproximadamente 3.000 años, una importante victoria militar histórica. Mientras que algunos hombres diferentes llamados Midas gobernaron Frigia con el tiempo, el análisis lingüístico de la Estela la ubica en un momento donde indica que la escritura puede estar refiriéndose al famoso rey Midas, el personaje principal del mito del toque dorado. Sabes, el rey que todo lo que tocaba se volvía oro. Los jeroglíficos sugieren que las fuerzas del otro rey, Hartapu, capturaron a Midas. Este es un hallazgo increíble, ya que se sabe poco sobre el rey Hartapu y su reino. La Estela indica que el montículo en Turmek Karahoyuk puede haber sido la capital de Hartapu y que puede haber abarcado unos 300 acres en su apogeo. Antes del descubrimiento, los arqueólogos no tenían idea de la existencia de la ciudad antigua. Ahora seguirán explorando más el montículo, donde esperan encontrar cosas como casas, palacios y monumentos. Número 4. Naufragio intacto más antiguo del mundo. A finales del 2018, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento del naufragio intacto más antiguo del mundo. Ubicado a 1.6 kilómetros debajo de la superficie del agua en el Mar Negro, frente a la costa búlgara. El buque comercial griego de 23 metros de largo ha estado en su lugar de descanso durante más de 2.400 años. Está notablemente bien conservado debido a la falta de oxígeno en el agua que lo rodea. El Mar Negro es conocido por esta capa anóxica. Es posible que se reconozca el hallazgo como el mismo tipo de barco que aparece en la cerámica griega antigua. Durante mucho tiempo en todo el mundo antiguo, el Mar Negro fue una importante ruta comercial entre Europa y Asia. Los barcos griegos viajaban con frecuencia por allí, mientras transportaban carga del Mediterráneo a sus diversas colonias a lo largo de la costa del Mar Negro. Un equipo internacional de arqueólogos marítimos, científicos y agrimensores marinos del Proyecto de Arqueología Marítima del Mar Negro, MAP, por sus siglas en inglés, en un esfuerzo de tres años que buscaba explorar el mar en detalle y medir los cambios prehistóricos en el nivel del mar. Hizo el increíble hallazgo utilizando un sonar y robots de buceo en aguas profundas. Es solo uno de los 60 restos que el equipo ha encontrado, todos los cuales son históricamente significativos. Hay barcos allá abajo que nunca se han visto, aparte de en murales, pinturas y libros. Y esa es la primera vez que se ha visto desde que estaban a flote, dijo el CEO de MAP, Edward Parker, a The Guardian. Número 3. Una capilla perdida hace mucho tiempo. Los arqueólogos del Proyecto Auckland descubrieron recientemente los restos de una gran capilla medieval que de alguna manera desapareció durante 370 años en el condado de Durham, Inglaterra. Conocida como la Capilla Beck, fue construida durante el siglo XIV para Anthony Beck, uno de los príncipes obispos más ricos y poderosos del Reino Unido en ese momento. La adición de dos pisos al castillo Auckland probablemente fascinó a los visitantes de todos los ámbitos de la Tierra, incluidos aquellos que estaban acostumbrados a las mejores cosas y grandiosas de la vida. Los expertos creen que esta inmensa capilla fue elaborada como un testimonio del estatus de Beck, uno de los hombres más influyentes de Europa. Pero la estructura desapareció en el año 1642 durante la Primera Guerra Civil inglesa, y su ubicación permaneció desconocida hasta hace poco, cuando un grupo de estudiantes y voluntarios la encontraron y pasaron cinco meses excavando. Desenterraron minuciosamente los cimientos, los contrafuertes, las paredes y parte del piso. Con base en sus hallazgos, crearon dibujos detallados de cómo se vería probablemente la Capilla Beck durante su apogeo. Es difícil imaginar lo importante que es este edificio, dijo John Kastling, curador de arqueología e historia social del Proyecto Auckland, quien continuó diciendo que el tamaño de la capilla habría sorprendido a los visitantes de todo tipo. Pero, ¿cómo desaparece una estructura tan inmensa? Poco antes de su desaparición, la capilla desafortunadamente cayó en manos de un hombre llamado Sir Arthur Hazelrich, un oponente a Carlos I, que la demolió para construir una mansión en su lugar. El castillo de Auckland fue reconstruido en el siglo XVII, después de que la monarquía retomó el poder, y la capilla original se perdió durante los siguientes cuatro siglos. Número 2. Cruce de homínidos antiguos. El antropólogo y profesor Alan Rogers, de la Universidad de Utah, estudia los genomas de los homínidos o especies humanas antiguas. Recientemente dirigió un estudio para descifrar millones de años de evolución e historia humana analizando las cadenas de ADN y buscando patrones genéticos, como mutaciones y genes compartidos. Al hacerlo, detectó cinco eventos principales de cruce, incluido uno que antes era desconocido. La investigación reveló que la primera mezcla entre humanos antiguos fue hace aproximadamente 700.000 años, cuando un ancestro neandertal de Nisovano y un grupo llamado Superarcaicos se cruzaron en Euroasia. Estaban más distantemente relacionados que cualquier otro grupo de homínidos antiguos registrados. Los Superarcaicos divergieron de todos los otros homínidos hace alrededor de dos millones de años, incluido el ancestro neandertal de Nisovano, con el que luego se mezcló. Rogers, quien dirigió el estudio, dijo, Nunca hemos sabido sobre este episodio de mestizaje y nunca hemos podido estimar el tamaño de la población superarcaica. Sucedió mucho antes de que los humanos se cruzaran con los denisovanos y los neandertales entre 40.000 y 60.000 años atrás. El descubrimiento del evento hizo que los científicos revisaran su cronograma de cuando los humanos emigraron de África a Euroasia, un tema muy debatido en los últimos años. En palabras de Rogers, estamos arrojando luz sobre un intérvalo de la historia evolutiva humana que anteriormente era completamente desconocido. Número 1. El perfume de Cleopatra. Cleopatra es históricamente conocida como una mujer extravagante que hizo todo lo posible para mostrar su elegancia. Según la historia, navegó en un bote dorado cubierto de velas moradas que estaban cubiertas de una fuerte fragancia. Si bien se sabe que algunos cuentos tergiversan la narrativa histórica de vez en cuando, la investigación indica que todo esto podría ser cierto. Un proyecto de excavación del año 2019 en la ciudad egipcia de Muis reveló información fascinante sobre dos de los perfumes más populares del mundo antiguo. La ciudad, fundada en el año 4.500 a.C., albergaba las instalaciones de producción de los famosos aromas, llamados mendesianos y metopianos. En el sitio, los arqueólogos descubrieron hornos que datan del siglo 3 a.C., fragmentos y frascos de vidrio, ánforas de arcilla y residuos de los ingredientes utilizados en los perfumes. Si bien los restos de los materiales pueden haber sobrevivido durante miles de años, los aromas obviamente no. Un análisis químico reveló los ingredientes claves de los perfumes, incluidos el aceite de oliva, la canela, el cardamomo y una base de mirra. Un equipo de investigadores dirigido por Robert Littman y Jay Silverstein de la Universidad de Hawaii recreó uno de los aromas. La sustancia, que habría sido mucho más espesa que los perfumes de hoy, olía fuerte, almizclado y picante. Me parece muy agradable, aunque probablemente se demore un poco más que el perfume moderno. Dijo Littman, qué emoción es oler un perfume que nadie olió en 2000 años y que Cleopatra podría haber usado. Gracias por ver el video. ¿Qué descubrimiento te gustó más? ¿Te gustaría aprender sobre hallazgos arqueológicos extraños más recientes? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.